Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día, emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar, no descubierto por ningún navegante todavía, aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo le tentarán las últimas sirenas.